En muchos países que yo escucho por la noticia, ya se han ejercido muchos matrimonios homosexuales del mismo sexo. Esos sacerdotes que realizan los matrimonios, ¿por qué lo hacen? No son de la Iglesia Católica. Pero sí son sacerdotes que los casan. ¿Ah? Son sacerdotes que los casan. Pero sacerdote de la Iglesia Católica, ningún sacerdote de la Iglesia Católica tiene autorización o permiso para hacer eso. Sí, pero resulta que hay otras religiones que tienen sacerdotes y se viste como nosotros. Y eso sí permite el matrimonio homosexual. Usted tiene que asegurarse de que ese sacerdote sea de la Iglesia Católica. Si es de la Iglesia Católica, está haciendo algo distinto a la Biblia. La Biblia dice, Mateo capítulo 19, versículo del... Vamos a leerlo desde el versículo... Vamos a leerlo desde el versículo 3 en adelante, para que usted escuche y usted se dé cuenta de lo que dice la Biblia. Y ningún sacerdote tiene permiso para cazar homosexuales. Eso no lo dice la Biblia. ¿Por qué es lo que dice la Biblia? Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta. ¿Está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió, no ha leído que el Creador al principio... El Creador en el principio... No lo ha leído que el Creador en el principio... Los hizo hombre y mujer. Los hizo hombre y mujer, no hombre y hombre y mujer y mujer. Hombre y mujer... Y dijo... El hombre dejará a su padre y a su madre... Este es el matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre... Y se unirá con su mujer... ¿Con otro hombre? No. ¿Una mujer con otra mujer? No. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer... Y serán los dos una sola carne... Y serán los dos una sola carne... Y por el padre de la oreja lo que viene... De manera que ya no son dos, sino una sola carne... Pues bien... Lo que Dios ha unido... Dios unió a su hombre y mujer... No dice que Dios unió a los homosexuales... Ellos se unieron solitos... Lo que Dios ha unido... Que no los separe el hombre... Entonces aquí no habla de homosexuales... Ni iglesia católica... No hay permiso de ningún sacerdote... Celebrar matrimonio porque eso no es matrimonio... De hombre con hombre, mujer con mujer... Eso... Lo hacen... Otras iglesias que no es la iglesia católica... Bueno, para esto, gracias... Por el café con galán... Que yo siempre lo he escuchado por la televisión en mi casa... En esos países donde se realizan esos matrimonios... He escuchado que dicen que el mismo Papa... Es conocedor de esos matrimonios... Tienen que tener mucho cuidado con ese canal que está calumniando al Papa... Con ese canal que está queriendo quitarle la autoridad al Papa... O ser más papita que el Papa... Esas personas están cometiendo un pecado que se llama calumnia... Están queriendo destruir la iglesia... Pero no la podrán destruir... Ve el daño que hace... Ver esos programas... Se lo voy a explicar para que me lo entiendan con un ejemplo... Me acabo de encontrar en Estados Unidos... A una señora que me dijo... Mi padre... Me ha pasado algo... Catastrofico... Y yo le dije... Me dijo... Sabe que tengo una niña y tengo un niño... Sí... Sí... Y resulta que la niña se llama... Dalila... Y el niño se llama... Sansón... Y como... Pues yo soy católica... Le puse a los niños... El niño tenía... La niña tenía... Unos cuatro años... El niño unos dos añitos... Y le puse... A los niños la película... En Comiquita de Sansón y Dalila... Para que se dieran cuenta... Porque yo le puse el nombre a ellos... Le puse el nombre... Le puse la... A la película... Vieron la película... Y yo me fui al trabajo... Cuando regresé... Estaba la... La señora... La muchacha que... Que... La que... Bueno... Esa es la que... La que sirve ahí en la casa... La que atiende a los niños... Y salió... Ay señora... Qué pena... Con usted... Ay señora... Usted no sabe lo que pasó... ¿Qué pasó? Sus hijos... ¿Qué le pasó? Ay señora... Venga para que vea... La niña de cuatro años... Agarró... Unas tijeras... Y le cortó... Incluso pedacito del cuero... De la cabeza... De la cabeza... Lo dejó vuelto nada... Y ella con una rabia... Agarra la correa... Para darle al niño... Y le dice... A la niña... ¿Por qué hizo eso? Dijo... Mami... No vimos la película... Y la película... Dice que Dalila... Tenía que cortarle el cabello... A Sansón... Yo le corté el cabello... A Sansón... Ve la influencia... De las películas... En la cabeza... Los que ven ese programa... También van terminando... ¿Cómo van a terminar? Odiando al Papa... Porque ahí... Dicen que hay que odiar al Papa... Calumniando... Y criticando al Papa... Porque ahí están enseñando... A Calumniar... Y criticar al Papa... Un católico... No se debe... Dar el permiso... De estar viendo... Es un programa... Porque... Para que va a estar viendo... Lo que le está echando... Veneno... A su mente... Y a su corazón... Si somos católicos... Tenemos que estar muy claros... Cuidado con eso... Eso está destruyendo... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Gracias a usted... También hermano... Por su pregunta... Eh... Padre... Yo tengo dos preguntas... La primera... Es... Yo la otra vez... O... Frecuentemente... Eh... Tengo como... Como altercado... Con los protestantes... La otra vez... Hablamos sobre el matrimonio... Ellos decían que... Eh... Una persona que se casa... Se puede divorciar... Cuando quiera... Si... Que porque... Así lo dice la Biblia... Entonces... Yo le argumentaba... Que no porque... Jesucristo había dicho... Que... No se puede separar... Porque si... Que se divorciaban... No... Perdón... Que se separaban... Entonces... Yo le dije... Y es que... Eso lo manda la Iglesia... O sea... Lo manda a su Cristo... Y lo... Y lo tiene la Iglesia... Como... Como tal... Ellos me decían... Es que... En la Iglesia no hay jueces... O los sacerdotes no son jueces... Y los únicos que... Tienen la potestad para unir... Son los jueces... Que porque por allá... No se que... Libro de la Biblia... Dice que... Moisés... O no se... Unos jueces... Que andaban con Moisés... Que eran los que casaban... Eso me argumentó... La verdad... Que yo en ese sentido... Muy poco... Muy poco... Y... Otra pregunta es... Eh... Por lo menos... Los pentecostales... Ellos... Hablan de un supuesto... Arrebatamiento... Ya... Que van a ser arrebatados... Y que... Jesucristo va a venir... Y se va a llevar a su Iglesia... Y eso... Pues la otra... Yo les decía... Ellos... Será la Iglesia Católica... Porque esa fue la que el mundo... Pero entonces... Ellos decían... Bueno... Listo... Pero entonces... Hablaban de un arrebatamiento... Que no se que... Bueno... Entonces... La primera... La respuesta... Mateo 19... El tren... Adelante... Lo que Dios unido... Que el hombre no... Lo separa... Y algún día... La... Llegó un día... Una pareja... Y le dijo al padre... Padre... Usted no casó... Usted no divorcia... Usted no separa... Y le dijo el padre... Muy bien... Claro que sí... Venga para divorciarlo... Monaguilla... Tráigame... Un martillo... La monaguilla... Le trajo un martillo... Y agarró... Y dijo... ¿Por cuál comienzo? Padre... No... Porque... Tengo que darle en la cabeza... A cada uno... El que se muera... Primero... Perdió... Y el que quede vivo... Se puede casar... Porque hasta que la muerte... Lo separe... Venga para divorciarlo... Eso es lo que dice la Biblia... Ya los protestantes... Por eso lo llamamos... Protestantes... Porque protesta... Me dijo un protestante... No me diga protestante... Le dije... Un플... no proteste... Ver... Eso llaman a protestar... Pero... La Biblia está claramente... En el capítulo de dices... Mateo 19, vez de inmediato... Ahora... No está permitido... Y maika... Todavía dijo... El que decided... Lo que le permiten... Eso dice... Que... Lo que le permiten... Cu Ghana es... por la dureza de su corazón pero al principio no fue así los que se divorcian es porque tienen duro su corazón y no creen en el Señor ahora, la segunda cuando un protestante venga con el cuento del arrebatamiento le voy a dar un secreto dígale claro que si nosotros creemos en el arrebatamiento María fue arrebatada en cuerpo y alma al cielo claro que si ella ya se fue y ahora seguimos los demás el Señor viene arrebatada ah no pero María, no María no, no María no pero ustedes sí pueden ir al cielo y al cuerpo y alma vagabundo sinvergüenza, mentiroso nosotros creemos que vamos a ir que Cristo viene a llevar su iglesia a morar con él el día en que se acabe el mundo o el día en que cada uno se vaya muriendo se va a ir con el Señor y un día vendrá el Señor a llevarnos eso es verdad eso es verdad el Señor vendrá y nos llevará a todos pero para que dice que solamente a ellos para meterle susto para conquistar a la gente si usted no se viene con nosotros ustedes se van a condenar y usted por miedo se va a ir con ellos pero la Sagrada Escritura dice que ciertamente Jesucristo nos va a llevar por ejemplo si usted mira San Juan capítulo 14 versículo 1 en adelante Jesucristo dice que sí nos vamos a ir que Él nos va a llevar a ver San Juan capítulo 14 versículo 1 no se turben crean en Dios y crean también en mí en la casa de mi padre hay muchas habitaciones ahí cabemos todos de no ser así no les habría dicho que voy a prepararles un lugar voy a preparar un lugar y después de ir y prepararles un lugar volveré para tomarlos conmigo para que donde yo esté estén también ustedes vean cuenta que no va a llevar viene a llevarnos eso es verdad pero que sea solamente a los protestantes tiras eso es para engañar a la gente